Muy buenos días. Jesús es el único que nos motiva a hacer las cosas bien y hacerlas muy bien. Allá afuera solamente interesa que tengas el éxito, que te vaya bien. Pero a Jesús le interesa no solamente el exterior, sino más bien el interior. Y es ahí donde se pone el énfasis en el Evangelio. En ningún momento no lo malinterpretes. En ningún momento Jesús está despreciando las cosas exteriores. Pero las cosas exteriores, si no están en sintonía con el interior, en realidad de nada sirven. Es como si pudieras tener muchos pastelillos frente a ti, pero si estás a dieta o estás enfermo y no puedes comerlos, ¿de qué te servirían? Hay muchas personas que se preocupan mucho por el exterior y olvidan el interior. Son capaces de maquillarse una sonrisa de oreja a oreja, aunque por dentro estén llenos de dolor y de tristeza. Ayer en el Evangelio se hablaba de amar a los enemigos y tratábamos de buscar una libertad interior. Que aquellos que nos hagan daño no vayan a condicionar nuestra actitud. Hoy, en el Evangelio, el énfasis se pone en que tampoco las cosas buenas deben de condicionar nuestra actitud o nuestro interior. Es un reto muy grande, porque no solamente consiste en hacer el bien, sino hay que saber hacerlo y hacerlo muy bien. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Sí que es un reto, porque si pensamos en el Evangelio del día de ayer, que hablaba sobre el amar a los enemigos, a aquellos que nos odian, habría que amarlos, y nos dábamos cuenta que el odio, de una manera muy rápida, muy clara, te puedes dar cuenta que te hace daño, que es preferible amar. Por ejemplo, cuántos casos no hemos oído de personas que hacen un coraje tan fuerte que hasta les da una parálisis, o se enferman, debilis, o muchas cosas por el coraje que hacen. Pero el Evangelio del día de hoy, también nos pone la otra parte, que hacer el bien, de manera hipócrita, puede representar un daño para nuestro corazón. No solamente el no hacer el mal, obviamente, hacer el mal es algo muy malo, no hay que hacerlo. Pero hacer el bien para que los demás no vean, para que los demás nos aplaudan, para lograr un reconocimiento y que la gente diga, mira qué buena es esta persona. Esa actitud es capaz de envenenarnos, es capaz de vaciarnos por dentro, es capaz incluso de irnos pudriendo poco a poco. Por ahí dicen que es mucho más fácil cachar una mosca con una gota de miel que con litros y litros de hiel. El vinagre nadie lo va a tomar, el odio y el coraje es fácil entender y distinguir en nuestra vida, que ese está muy mal. Pero parece que el hacer la oración en público y la limosna en pública y trompetear todas las cosas buenas que hacemos e incluso hasta ayunar para que los demás nos vean, parece que son gotas de miel en donde puede ser muy difícil que nos demos cuenta que lo estamos haciendo para que los demás nos vean. El examen de conciencia sería, observa tu interior, observa tu interior. Porque cuando tú observas tu interior y te das cuenta que hay una satisfacción interior a pesar de que nadie lo reconozca, entonces te puedes dar cuenta de que vas por buen camino. Pero cuando a pesar de que haces muchas cosas sigues sintiéndote vacío, quiere decir que posiblemente has esperado aplausos y créeme, hacer algo para que los demás te aplaudan, nunca va a ser suficiente el sonido de los aplausos para poder llenar tu corazón. El único quien puede llenar tu corazón es Dios. Por eso es importante que nosotros logremos distinguir esto. El recipiente del contenido. Porque a veces nosotros queremos hacer muchas cosas que no están en sintonía con nosotros mismos. San Agustín nos dice que nuestro corazón está hecho a la medida de Dios y nada lo va a poder llenar más que solamente Dios. Sí, incluso cuando oramos, seguido caemos en la tentación de que los demás me vean, para que los demás digan, me disculparán, pero cómo me incomoda cuando la gente dice, Padre, qué bonito celebra usted la misa con tanta reverencia, nos inspira. Usted sí se nota que está orando cuando celebra la misa. Ese tipo de comentarios creo que está fuera de lugar, porque se supone que todos debemos de estar prestando atención en lo que hacemos. Incluso la persona que está sentada en la banca, más que estar admirando y viendo lo que el Padre hace, debería de estar disponiendo su corazón al encuentro con Cristo. Pero es que es tan fácil caer en la tentación de hacer las cosas para que los demás nos vean, que terminamos descuidando al único a quien deberíamos de mirar. Por ahí decía un hermano en una de las reflexiones que daba, que con quien debes de quedar bien es con el jefe, con Dios. Porque si quedas bien con Dios, tendrás un aumento. Pero si te preocupa tanto los demás y te olvidas de él, entonces corres peligro de que vayas quedando cada vez más relegado. A nosotros nos debe de preocupar quedar bien con Dios, quedar bien con Dios. Y aunque quizás por la situación en la que estamos viviendo ha sido una frase que continuamente he estado meditando en mi vida, el quedar bien con Dios, eso lo debo de saber, reflexionando en que muy pronto me voy a morir y no estoy enfermo, pero nuestra vida aquí es tan pasajera que en lugar de preocuparnos por el reconocimiento, por una placa, por los aplausos, por elogios, nos deberíamos de preocupar más por mirarlo a Él. trata de pensar un segundo en la eternidad. Y entonces te darás cuenta que vale la pena hacerlo todo para que Él, Él, el que ve en el secreto, en el silencio, lo vea y nos recompense. Porque si queremos la recompensa aquí en la tierra, cualquier recompensa es tan pasajera, es tan efímera, que ni siquiera deberíamos de prestarle atención, sino solamente a Él que es eterno, y Él que es eterno solamente mira el interior. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que escucha nuestro interior y que ve lo más secreto, el Dios que nos espera en el silencio de nuestra habitación, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que había un monje muy famoso por su sabiduría y a la gente le gustaba ir y escuchar sus homilías por la inmensa sabiduría que él tenía y lograba despertar a las personas en un sentimiento de piedad y de amor a Dios. Y ya cuando él estaba muy avanzado en edad, alguno de los frailes se acercó y le dijo, Padre, por favor díganos, ¿de dónde saca usted toda esa sabiduría? Y aquel monje les dijo, la encontrarás en mi diario. Cuando me muera, tú podrás leer las páginas de mi diario y ahí encontrarás la sabiduría que estás buscando. Resultó que el monje murió y después de todos los ritos fúnebres, cuando fueron a vaciar la celda, inmediatamente fueron a buscar el diario de ese monje. Cuando lo abrieron, se dieron cuenta que solamente había escrito una frase en ese diario. Y la frase decía, cuando aprendas a distinguir el recipiente del contenido, serás feliz. Cuando nosotros logremos distinguir el recipiente del contenido, entonces alcanzaremos una sabiduría. A veces nos dejamos llevar por el papel celofán, somos muy rápidos para juzgar un libro por su portada o juzgar a una persona por la primera apariencia que se nos olvida que es en realidad el recipiente del contenido. San Pablo decía, somos vasijas de barro que llevamos un tesoro en el interior. Logra tú distinguir el recipiente del contenido y ya nunca más te preocuparás por las cosas externas. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!